Vamos a ir revisando mucho de lo que han dicho, Gustavo, en este momento los representantes tanto de Cuba, de México, de Bolivia y por supuesto el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, han tenido todo un abanico de expresiones y quisiera comenzar fundamentalmente por lo que ha dicho el canciller Arreaza. Ha estado mostrando pruebas que muchos se niegan a reconocer, pero son pruebas que ya le están dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, son las únicas pruebas que se han presentado sobre los hechos de los que todos han hablado y que han querido enjuiciar al gobierno de Venezuela. Así insistencia Arreaza sobre el grupo de Naciones Unidas en defensa de la paz y la preservación de la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué este punto es tan importante? ¿Por qué lo remarca tanto Arreaza y dice que no es solo Venezuela lo que está en juego, sino que es la paz mundial? ¿Por qué hace esta afirmación? Sí, Arreaza ha hecho énfasis en el grupo de paz que se creó en la ONU, con asesoría de estos países que también han estado en guerra, caso Siria, también vimos al embajador ruso en este grupo. Lo que demuestra esto es que no hay tal cosa como la comunidad internacional que nos intenta hacer ver Estados Unidos o los países de América Latina que son satélites de Estados Unidos. Es decir, la comunidad internacional es un concepto que ellos han intentado agenciar como si todo el mundo estuviera en favor de la operación de cambio de régimen que están tratando de imponer en Venezuela. Pero más de 60 países apoyan iniciativas de diálogo y de apego al derecho internacional. Incluso en sumatoria son más países de los que reconocen a Guaidó. ¿Me explico? O sea, en términos numéricos, en términos matemáticos son superiores. Por lo tanto, debería haber un despliegue mediático mayor, pero no lo hay, no lo existe, porque Estados Unidos controla, las empresas, las contratistas, las grandes corporaciones de los medios que, digamos, tienen sede y tienen capital estadounidense, controlan, como sabemos, toda la narrativa que se impone no solo en Occidente, sino en el mundo. Arreaza, tú bien lo dijiste, mostró pruebas, es el, digamos, el único político, el único diplomático que ha mostrado pruebas reales, tangibles, en el Consejo de Seguridad de la ONU, de la situación que se presentó el sábado en la frontera con Colombia. ¿Por qué? Porque está a la vista, o sea, es público. No, digamos, no subestimemos el hecho de que había muchos periodistas internacionales ahí, no solo periodistas afines a Venezuela, periodistas de todo el mundo. Incluso la mayor cantidad de tomas, la mayor cantidad de imágenes que se pudieron recopilar han sido periodistas de grandes cadenas de televisivas. Un dato, por ejemplo, en horas de la tarde, Juan Guaidó, el diputado, y algunos representantes de la oposición en Venezuela dijeron que había entrado un camión con ayuda humanitaria desde Brasil. ¿Sabes quién lo desmintió? CNN y Bloomberg. Desmintieron a Juan Guaidó. Que habían sido sus portavoces. Sí, son medios porque, digamos, tú no puedes mentirle a todo el mundo todo el tiempo. Sí, la mentira tiene tiempo de vencimiento. Y esto se demostró el sábado. No es posible sostener la mentira por tanto tiempo. Y además, no es posible sostenerla con tanta gente viendo lo que está pasando. Entonces, la exposición que ha hecho el canciller ahí ha sido una exposición apegada a la verdad, apegada a la realidad, con pruebas contundentes y, bueno, con una carga también emotiva que lo que deja ver es que es una situación delicada, peligrosa, pero que refleja también una determinación, perdón, de Venezuela por defender su territorio. Hablaba de que hay mucho cinismo, de que hay mucha soberbia, mucha hipocresía en torno a lo que ha sucedido y a cómo lo han mostrado los medios de comunicación. Y había haciendo referencia a un reconocimiento prematuro que han realizado algunos países. ¿Qué implicaciones tiene ese tipo de reconocimiento prematuro para esos países que lo ejercen? Yo insisto en esto. Estos países no esperaban que esta situación se alargara tanto, me parece a mí. Esto es una especulación, pero bueno, cabe también. Yo creo que estos países pensaban, insisto en esto, que esta operación era un trámite corto que iba a dar vuelta en un tiempo pequeño y que, bueno, ellos iban a salir sin mayores daños de esto. Ahora lo que estamos viendo es un enredo diplomático sin precedentes, donde, por ejemplo, el diputado Guaidó nombra supuestos embajadores en estos países europeos, sobre todo, y no se atreven a reconocerlos como diplomáticos. Hoy vimos, por ejemplo, cómo España le daba la categoría de representante de Guaidó para el Estado español. Una categoría que no existe, además, en el ámbito jurídico ni en el ámbito diplomático. Este señor puede tener una oficina X en cualquier barrio de Madrid sin incidencia política y sin poder tomar decisiones ni consulares ni decisiones diplomáticas. Fundamentalmente, le propongo que en este instante veamos también otros pronunciamientos. Le hacía referencia a la representación de Polonia. En lo fundamental, hablaba de la Asamblea, hablaba de libertad de expresión. Ponemos el tema sobre el contexto para que todos puedan verlo y enseguida vamos a más análisis. Aumentamos también las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas cometidas por parte de las fuerzas de seguridad y por parte de los grupos armados irregulares. Tienen que acabar y tienen que acabar ya. Le pedimos a todos que se abstengan del uso de la violencia que puede salir del control y que puede complicar todavía más este conflicto polidimensional. Pedimos que se respete la democracia, el Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales, incluido la libertad de asamblea y de expresión. Dice mucho y mucho para poder explicar también, Gustavo, en este instante la representante de Polonia. ¿No hay libertad de expresión? ¿No hay libertad de expresión para la Asamblea dentro de Venezuela? Fíjate que ella usa un término contundente. Tienen que hacerlo ya, dice la representante. Ahí no está hablando ella, está hablando la OTAN. O sea, es la prepotencia típica de una potencia en decadencia como Europa. Cuando ella habla de que no hay libertad de expresión, pero nosotros hemos repetido esto hasta el cansancio. Todos los medios internacionales que estaban ahí presentes estaban acreditados. El presidente Maduro le ha otorgado entrevistas a no menos de 10 cadenas internacionales, digamos, de mayor audiencia en el mundo. O sea, es una mentira que se cae por sí sola y que no requiere, digamos, mayor análisis. Y, como te decía hace rato, la mayor cantidad de evidencia que se proporcionó para analizar esta situación la hicieron medios y corresponsales de grandes cadenas. AFP, AP, Bloomberg, The Economy, CNN, todos los medios impresos, Washington Post, New York Times, todos estaban ahí. Incluso todos están ahora reconociendo, digamos, la inefectividad de esta maniobra contra Venezuela. Todos están diciendo que el tiempo se le agota a este, digamos, diputado que se autoproclamó presidente. Y todos están cuestionando que ellos hayan tenido un plan posterior a esta fecha límite que ellos se autoimpusieron. Ellos pensaban, yo creo que, digamos, no confiaban en que del otro lado iba a haber una respuesta tan contundente. Y se han quedado sin un plan alternativo. Por eso vemos estas formas de improvisar luego. Incluso si ves el tuit de Guaidó y de Julio Borges el día sábado en la noche, dan a entender que se va a tomar una decisión militar contra Venezuela el día lunes. Mi opinión con respecto a estos tuits es que ellos lo hicieron para calmar la virulencia de sus propios seguidores que ya estaban pidiendo la renuncia de Guaidó en menos de un mes como presidente. Porque todo el mundo sabía que no iba a haber una decisión militar contra Venezuela el lunes porque sería, digamos, una locura absoluta que no se iba a permitir. Fundamentalmente también tenemos otros pronunciamientos. Vamos a revisarlos en este instante en formato de vídeo. Queremos que mostremos que puedan ver nuestros televidentes hasta ahora cómo Reino Unido ha insistido en culpar la mala gestión y también a la corrupción de la actual crisis económica de Venezuela sin mencionar entonces términos fundamentales como bloqueo económico por el cual se ha embargado miles de millones de dólares a Venezuela y se ha impedido en reiteradas ocasiones el suministro de cargamentos tanto de medicinas como de alimentos. Entonces, ponemos este pronunciamiento a su consideración y después seguimos avanzando en mucho más análisis. Señor presidente, años de mala gestión y corrupción han dado al traste con la economía. Las acciones del régimen han provocado un colapso económico que pone en jaque la paz y la seguridad de la región. Más de 3,5 millones de venezolanos y venezolanas han abandonado el país. Una gran crisis se está viviendo en Venezuela, así lo relatan incluso estos diplomáticos. ¿Por qué se pronuncian de esta manera? ¿Por qué adoptar esta posición que se aleja, como hemos visto, a través de otros representantes de gran parte de la objetividad que se vive al interior del país? Mira, el Banco de Inglaterra esperó que Venezuela cancelara una deuda, el Deutsche Bank de Alemania, una deuda que significaba, digamos, un aumento en el capital que Venezuela tenía depositado, en el Banco de Inglaterra, en oro. Estoy hablando de un depósito con valor en oro por 1.200 millones de dólares. Esperó que Venezuela hiciera esta transacción para secuestrar ese dinero. O sea, este señor que está hablando de mala gestión económica, le acaba de robar al Estado venezolano, a la población venezolana, le acaba de robar 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, estas cosas se caen por su propio peso, yo insisto. Está fuera de análisis porque las cifras están a la vista. Esta es una retórica retroalimentada, repetida una y mil veces para acompañar a la administración Trump, para acompañar a Elliot Adams y para acompañar a Pompeo y a Pence en su aventura de sellar el capítulo de Venezuela, que es el intento que han hecho, no desde ahora, ¿no? Es una continuidad desde la administración Obama hasta ahora, solo que ahora estamos viendo formas distintas, mucho más directas y sin tanta aproximación. En este diálogo que se ha entablado desde acá desde Telesur, hemos estado presentando también las intervenciones de varios de los representantes. Vamos a revisar fundamentalmente la que estaba haciendo el representante de Bolivia, Sacha Llorenti. Él decía, es necesario respetar la Carta de Naciones Unidas, es necesario levantar todas las sanciones unilaterales en sintonía y también en contraposición a este discurso que estábamos viendo. ¿Por qué Sacha Llorenti se pronuncia así? ¿Por qué hace saber que el diálogo sigue siendo el camino y que hay que erradicar todo tipo de salida violenta? ¿Qué implicaciones pueden tener estos caminos de salida violenta de la situación que tiene Venezuela hoy? Bueno, significaría, si se levanta el bloqueo, significaría que Venezuela tuviera acceso a todos sus recursos, por ejemplo. Significaría que Venezuela puede comprar medicinas y alimentos sin ningún impedimento de los organismos unilaterales y de todo el sistema que responde a las órdenes del Departamento del Tesoro. Significaría que Venezuela ya no tuviera impedimento para, digamos, reactivar la industria petrolera. Significaría que Venezuela tuviera total libertad para negociar con cualquier país que se proponga entablar relaciones de mutuo respeto con Venezuela, cosa que no puede hacer ahora. Un dato que salió hoy a la vista, por ejemplo, Aruba exigió, le pidió al Departamento del Tesoro que por favor le permitiera negociar con Venezuela porque la industria petrolera de Aruba, que son, digamos, países o, digamos, estados que tienen relaciones históricas económicas con Venezuela y que ahora están sufriendo los daños del bloqueo contra Venezuela. Los precios del petróleo han empezado a subir. En un tuit vimos como Donald Trump le exigía a la OPEP que controlara por favor los precios del petróleo. ¿Con qué crees tú que tiene que ver esta subida de los precios del petróleo con las sanciones a Venezuela? Parte del sector petrolero de Estados Unidos se está viendo afectado ahora. Seguramente empieza a subir el combustible en algunas ciudades de Estados Unidos. Es decir, a Venezuela no se le puede tratar como un país bananero, no se le puede tratar como un país pequeño y no se le pueden aplicar medidas esperando que esto no tenga consecuencias ni en los mercados ni en los otros países que van a verse afectados porque Venezuela es un país determinante no solo para la OPEP sino para los mercados petroleros y para la bolsa también de Estados Unidos. Vamos entonces a revisar un poco parte de estos discursos que hemos estado presentando constantemente a través de esta transmisión de TeleSUR. En este instante quiero traer el de Vasily Nembeza. ¿Por qué? Porque ha reconocido a Nicolás Maduro precisamente como un presidente legítimo en el país suramericano, en Venezuela y también denuncia que dirigentes de la oposición de esa nación con el apoyo de Estados Unidos y de países aliados precisamente y de ellos tenemos que contar muchísimos países europeos que están pretendiendo usurpar las funciones del jefe de Estado. Vamos a revisar estas declaraciones y seguimos el análisis. En un país independiente, en Latinoamérica, ha surgido un impostor quien dice ser presidente de un país e inmediatamente después, unos cuantos minutos después, fue reconocido por los Estados Unidos de América, por varios países de Europa y por los países latinoamericanos que primero dudaron y luego reconocieron a este individuo como presidente. El líder legítimo de este país, Nicolás Maduro que había ganado las elecciones en forma injusta de acuerdo a este grupo de países porque la oposición lo boicoteó en las elecciones. Así lo dijo el representante ruso y tras terminar la ronda de países miembros, Estados Unidos también pidió intervenir para responder ante las acusaciones de Consejo para utilizar la ayuda con fines políticos. Vamos a escuchar cómo lo dijo Elliot Abrams en este plenario del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Él es el enviado de Washington para ocuparse de la situación en Venezuela en específico. Lo escuchamos. ¿Qué hizo Estados Unidos al brindar socorro, tratar de brindar socorro? Se hizo a petición del gobierno legítimo, del presidente interino legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, quien solicitó este socorro de la comunidad internacional. En ese contexto, el canciller venezolano Jorge Arriaza denunciaba al gobierno de Estados Unidos por los hechos de violencia del pasado sábado 23 de febrero. Lo escuchamos. Nosotros denunciamos al gobierno de los Estados Unidos por organizar, por financiar, por liderar esta grosera agresión contra Venezuela. Vista la información, dentro de todo el contexto, continuamos el diálogo. Gustavo Borges Revilla, director de Emisión Verdad, analista internacional que nos acompaña al día de hoy a través de la pantalla de Telesur. Gustavo, pronunciamientos de Arriaza, fundamentalmente haciendo valer las verdades de Venezuela. Creo que esto valdría para que podamos hacer un análisis más a profundidad en torno a qué es lo que está en juego en torno a la diplomacia mundial y cómo Venezuela sigue mostrando argumentos. También lo decía el representante de Bolivia. Se ha presentado un caballo de Troya disfrazado de ayuda humanitaria. ¿Por qué todos insisten en despolitizar esta ayuda humanitaria? Porque puede sentar un precedente de uso de un término tan delicado como el término humanitario para intervenir. No es la primera vez tampoco. Se usó en Yugoslavia, se usó en algunos países de África, se usó en Libia, se intentó usar en Siria y los resultados están a la vista. Son catastróficos. Hay una cuestión ahí que destacar, ¿no? Que es el, digamos, el panorama amplio de esta jugada. Estados Unidos está en una profunda crisis económica después de la burbuja inmobiliaria del año 2008. La crisis financiera que tiene Estados Unidos en puerta le puede explotar en cualquier momento, ¿no? Si la burbuja del 2008 fue determinante para el futuro de la economía mundial, el, digamos, el hecho especulativo de los mercados ahora y, digamos, la inflación que está produciéndose dentro de los Estados Unidos está en contrarreloj. De alguna manera, ellos necesitan recuperar mercado. De eso hablaremos en breve. En este instante se pronuncia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Asamblea Internacional de los Pueblos. Nicolás Maduro, lo escuchamos a esta hora.